Arriba la mano, arriba Catapuco, arriba los detrás, arriba Arriba, arriba, arriba Muchas gracias, muchas gracias Catapuco Este grupo de ustedes, de su tierra, de su pueblo Apoyando siempre el talento nariñense, 100% Arriba la mano, arriba Grupo Fuego Y quiero que todo el mundo me acompañe con esa linda canción Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Bien Y más rendido que nunca Tu culpa Fuero, fuero Y un saludo para todas las solteritas Solteritas He, he, he He, 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 he Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Vieron a los primos un saludito papá! ¡Viejo Jason, gózalo! ¡Chain Producciones! ¡Cómo goza! Y la gente del ronco, hijo de caña ¡Qué rico! Solo, sin tu amor Perdido, entre el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste, el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Ay, mi niña! ¡Dolor! ¡Ay, mi niña! Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus pechos, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Eso! ¡Vamos todos los brazos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos todos los brazos! ¡Hasta una próxima ocasión! ¡Que el Señor me los bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y le vamos a decir a la gente y a esa parejita de al lado Me importa un carajo que tú no me quieras Así que, con Grupo Fuego ¡Levántame la mano Catamuco! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Gato Producciones! Por esta espectacular agrupación ¡Gracias! 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 te quiero, pero ya tengo otro amor. ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Yo ya no te quiero, pero ya tengo otro amor. Un, dos, arriba, 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 arriba la manito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Yo ya no te quiero, ya tengo otro amor. ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Yo ya no te quiero, ya tengo otro amor. ¡Ey! Ya tengo otro amor. ¡Ey! ¡Gózalo! Con tu grupo fuego. ¡Gosa! ¡Ey! ¡O no! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Ay, amor! ¡Ya no me esperes! ¡Ajá! ¡Rigón!